La vida es un cabaret Basta de radio, de escoba y sillón Dale su punta a pie La vida es un cabaret sin más Vamos al cabaret Bebe champán, goza de jazz Dale al tambor y con sorpresa Cada cual tendrá su mesa Basta de oír al eterno llorón Que sufre sin tener por qué La vida es un cabaret sin más Vamos al cabaret Yo tuve por amiga una tal Elsie Con ella compartí un piso en Chelsea No era lo que se dice una santa Alquilaba su entrepierna y su garganta Morió y la gente habló en su velatorio Así termina siempre un buen jolgorio Y yo la vi como a una emperatriz Una hermosísima muerta tan feliz Aún veo a Elsie con gran nitidez Y me mira y me dice otra vez Porque encerrarse en la habitación Ven a pasarlo bien La vida es un cabaret sin más Vamos al cabaret Y en cuanto a mí Y en cuanto a mí Lo decidí allí en Chelsea Moriré feliz como el sí El tiempo huela entre cuna y cajón Y ese es el ABC La vida es un cabaret sin más Solo es un cabaret sin más Y yo amo este cabaret Bueno, amigas Grabar esto me costó un poquito Lo cual no tiene sentido Porque estoy haciendo Prácticamente lo mismo Que todos los días de mi vida Con mi amigo Podían ser los tacones O mi falta de práctica Con algunos movimientos O por la mierda boa esta Que me hacía la vida imposible Vamos, es que hasta me di una leche Gracias chicos Por ayudarme a grabar Mira, me he dando aquí un ticho Esta mañana me ha despertado Uy, que gallo que ha leído Mi niña Por favor Por favor Un aplaudir a Masi Que es la mejor Esta cover ha sido un poco diferente Espero que os haya gustado Hace poco trabajé esta canción en clase Y me hacía ilusión grabarla así bien Ya que tengo una sala pa' mí Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Que ya digo, no sé cuándo será Pero volveré Vamos al capa De Ya está